Bueno, hoy estamos acompañando a Rosario Belauti, que se va a hacer cargo como jefa de la UDAI de ANSES de Pilar. La verdad que es una situación bastante particular, porque encuentra a la ANSES cerrada, producto de la pandemia, producto del coronavirus, pero con la expectativa de saber que es parte de un proyecto nacional, provincial y municipal que está pensando justamente en poner los organismos a favor de la gente, a poner todos estos organismos a garantizar derechos, a pensar fundamentalmente en cómo hacemos para que los distintos programas y oportunidades y derechos que garantiza la ANSES le lleguen a cada uno de los pilarenses. La verdad que, bueno, muy agradecida por la confianza del Intendente por estar en este lugar. Obviamente es una situación difícil y extraordinaria hacerse cargo de la ANSES en estos momentos, porque estamos en el marco de una pandemia, en donde el organismo está cerrado, pero sí con la expectativa y con la esperanza de que este va a ser un organismo fundamental en el gobierno de Alberto, un organismo que va a estar pensando en cómo seguir garantizando derechos y ampliando derechos. Nosotros vamos a tener una mirada muy amplia y una mirada territorial. La directiva del Intendente es justamente que lleguemos a todos los barrios con la ANSES, que podamos mejorar la atención y que cuando esta pandemia termine podamos hacer operativos en los distintos barrios, tratando de garantizar que los vecinos puedan hacer los trámites de sus barrios y no se tengan que movilizar hasta acá a Pilar. Así que, bueno, todo un desafío, pero con la expectativa de que vamos a hacer un buen trabajo. Con la certeza de que va a haber un trabajo mancomunado con las personas que ya trabajaban acá, que ya eran parte del organismo nacional, puestas en funcionamiento en conjunto para tratar de hacer que Pilar sea un lugar en donde la garantización de los derechos sea parte de la realidad efectiva que tiene la población.